Una exhortación bíblica a instruir los hijos. Hoy hemos de considerar el octavo sermón, la octava parte, Proverbios de 19 y el verso 18. Leo, Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El texto fue desglosado en tres partes, la exhortación, castiga a tu hijo, el mejor tiempo para aplicar o cumplir este deber en tanto que hay esperanza, y una nota de precaución o moderación, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Nos encontramos pues considerando nuestro segundo punto del estudio, el deber que tienen los padres de proveer a sus hijos una instrucción que honre a Dios. Hasta ahora hemos dividido este segundo punto en dos grandes encabezados. Por un lado, que los padres deben conocer a Dios para poder enseñarlo a sus hijos. Y por el otro, los particulares del desempeño de esta labor paternal. Hasta ahora hemos visto dos particulares. El primero es, que los padres instruyan a sus hijos a toda buena obra, enseñándoles a respetar las reglas de la moral y las buenas costumbres. Esas reglas, la cual me permito brevemente repetir, y a manera de titular, son, a saber, es decir, hasta donde nos llegue el entendimiento, o hasta donde hemos podido, que la vara debe ser el último recurso a ser empleado, que cuando vayas a usar la vara, asegúrate que una falta ha sido cometida. Además, asegúrate que haya proporción entre la falta y la corrección o castigo. También, nunca castigues apasionado. También, el castigo debe estar siempre precedido o acompañado de convencer al ofensor de su falta. Y por último, que para que la corrección tenga sus buenos resultados, debe estar acompañada de sus propios estímulos. Ese es el primer particular que hemos visto. El segundo particular es, que el buen ejemplo de los padres es un poderoso instrumento, para una crianza efectiva de los hijos, en el temor a Dios, y abundamos un poco, brevemente, sobre el aspecto del dominio propio, a ser cultivado en los padres, no solamente para la gloria de Dios, sino por amor a su propia alma y a sus hijos, viendo un buen ejemplo. Hemos de entrar hoy en el tercer particular. Y es el siguiente. Para que la instrucción paternal sea eficaz sobre el corazón de los hijos, también se requiere de una buena y paciente comunicación. Repito. Así que hemos de hablar hoy sobre los aspectos de una buena comunicación de padre a hijo. Hemos empezado el estudio, la piedad del padre, como requisito indispensable, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, cómo aplicar la barra, y ahora hemos, perdón, cómo aplicar la barra, el buen ejemplo, el dominio propio, tratando sobre el padre. Ahora, del padre, en su comunicación, en su hablar para con sus hijos, se requiere que haya una buena y paciente comunicación. Una de las claves para desentrañar el significado correcto de ciertos textos es tener en cuenta su contexto. Es decir, las personas, el tiempo, el lugar, que están asociadas con el pasaje en cuestión, sea ese un deber o no. Y cuando nosotros vemos en el libro o en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, que nos instruye acerca de las reglas de piedad y sobre todas las relaciones posibles que puede haber entre los hombres. Me permite invitarles al libro, a la carta del apóstol Pablo, a la iglesia en Efesio, para destacar allí algunos asuntos sobre lo que hemos hablado de la singular importancia de tener en cuenta el contexto. No solamente el contexto inmediato, sino las personas, el lugar y lo que está asociado aún dentro de la propia carta. En este caso, la carta a los Efesios. Hemos dicho que en Efesios capítulo 5, desde el versículo 21 en adelante hasta el versículo número 9 del capítulo número 6, encontramos las reglas en sentido general que deben guiarnos en todas nuestras relaciones como seres humanos. En el versículo 21 comienza con un general, someteos unos a otros y dice, en el temor de Dios. En otras palabras, nos está hablando de las relaciones en sentido general con nuestro prójimo. particulariza en el versículo 22 con las casadas. Y del versículo 22 hasta el versículo 33 habla también de los maridos. De modo que está hablando de cómo manejar las relaciones dentro del matrimonio. En el versículo número 1 del capítulo 6, comienza hablando y dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. En el versículo 4 dice, y vosotros, padres, no provoqueis ir a vuestros hijos. Entonces se nos habla de las relaciones del papá con su hijo y del hijo con su papá. Versículo 5, siervos, puesto en lenguaje presente, empleados, todos los que son empleados, obedeced a vuestros amos terrenales en el temor a Dios, con temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Sirve a tu jefe como a Cristo. A los patrones cristianos le dice el verso 9, y vosotros, los dueños de negocios, los amos, los jefes, las que tienen, a las creyentes también que tienen trabajador en sus casas, hacé con ellas lo mismo, dejándolas amenazas. En otras palabras, que se nos habla en todos esos aspectos de las relaciones como seres humanos, de unos para con otros, dentro del matrimonio, con los hijos, con los jefes, en el empleo, y en todos esos aspectos. Ahora bien, pero es también, y aquí que entra el aspecto de considerar el contexto de la carta en que fue escrito las personas asociadas, el lugar y las ocasiones, es interesante que si leemos en el capítulo número 4, encontraremos algo que resalta las buenas comunicaciones. En el versículo número 25, dice, del capítulo 4, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su próximo, porque somos miembros de los unos de los otros. Continúa, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, y deis lugar al diablo. Versículo 29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin, a fin de dar, o de impartir gracia a quien te oiga o a los oyentes. Noten usted, entonces, que desde el versículo 21 del capítulo 5 hasta el versículo 9 del capítulo 6, habla de todas las posibles relaciones que tengamos con nuestro prójimo. Pero un capítulo antes se nos enfatiza y se nos acentúa el valor de una buena comunicación. Por lo tanto, nos parece apropiado e indispensable que cuando hablemos de la educación de los padres sobre los hijos, hay un aspecto que entendemos no debe faltar. El cultivo es de una buena comunicación. Que haya una buena comunicación. O que uno de los elementos esenciales en la labor de instruir a los hijos es el cultivo de una buena comunicación. Así que vamos a ver aquí en la buena comunicación la naturaleza de una buena comunicación y las maneras de una buena comunicación. Los elementos que a grandes rasgos comprenden una buena comunicación. Además, debemos dar una nota aclaratoria y es la siguiente. Hemos de concentrarnos en una buena comunicación dentro de la labor de instruir a los hijos. Decimos esto porque una buena comunicación es un asunto muy amplio y debe tocar muchos aspectos pero es específicamente enfocada o tocada hacia los padres con sus hijos. Hacia eso hablaremos. Hacemos énfasis en eso para que nuestras mentes no se nos desvíen hacia otros asuntos sino de los padres para con los hijos. Empecemos pues viendo o tratando de ver la naturaleza de una buena comunicación en el aspecto que estamos hablando. La naturaleza es la esencia de algo. Repetimos de nuevo la naturaleza del agua es que es un líquido. Yo no puedo pensar en agua si no pienso en el agua como un líquido. Así que en una buena comunicación de los padres a los hijos hay asuntos que son esenciales. Por lo tanto entiéndase en una buena comunicación la habilidad para expresarnos e interpretar correctamente los pensamientos del otro que nos dice por medio de sus palabras y sus actitudes. Repito. Entiéndase buena comunicación repito enfatizo en el aspecto que estamos tratando de padre a hijo. La habilidad para expresarnos e interpretar correctamente las expresiones del otro sus palabras sus pensamientos sus actitudes. Entonces el objeto de la comunicación de padre a hijo es más bien entender al hijo a que el hijo entienda al padre. No estoy diciendo que el hijo no debe poner atención y entender a su papá. Lo que estoy queriendo referir es que el papá es guía es guía es guía entonces la responsabilidad mayor recae sobre el papá. No se trata pues de un monólogo sino de un diálogo de un diálogo donde traigo de nuevo la idea la responsabilidad mayor es sobre los padres. ellos están para instruir a los hijos en la amonestación y temor del Señor conducirlos a Dios la fuente de la verdadera felicidad de modo que están para ayudar a los pequeños ellos están para ayudar por eso decíamos hace un rato la capacidad no sólo de expresarnos sino de interpretar el lenguaje infantil una buena comunicación lleva a eso entonces cuando ellos deben ser corregidos no es dar riendas sueltas al enojo justo o injusto y mucho menos injusto de los padres sino más bien hacer todo esfuerzo para entender la lucha que tienen los hijos qué está sucediendo dentro de su cuero interno cuáles fueron sus motivaciones qué pensó él para hacerlo en esto se hace énfasis porque hay muchas cosas que los padres van a juzgar como injustas en los niños y no son crímenes no son mala voluntad no son rebeldías sino expresiones incompletas o débiles del estado de que son niños son debilidades no son simplemente pecados por lo tanto los padres en este aspecto tienen que hacer esfuerzo para entender qué está sucediendo dentro de sus corazones y enseñarlos o ayudarlos para que vengan y aprendan a vencer las tentaciones las insinuaciones al mal porque nuestros hijos también tienen una naturaleza caída son pecadores iguales que nosotros mire cómo hizo Dios con Caín Génesis capítulo 4 Génesis capítulo 4 versículos 9 al 11 leo y Jehová dijo a Caín ¿dónde está de tu hermano? y él respondió no sé ¿seguido acaso guarda de mi hermano? y él le dijo ¿qué has hecho? la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió tu boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano el versículo número 11 pudiéramos llamarle el castigo de Dios sobre Caín pero es interesante que antes de castigarle Dios buscó a Caín y eso es uno de los textos que nos presenta que Dios con el hombre en sentido general es misericordioso porque él nos oye como Dios está atento nos defiende nos habla como Dios pero nos habla como si él fuera un hombre igual que nosotros le hace el verso 11 lo primero que hizo fue preguntarle y no le acusó preguntó ¿qué pasó? perdón verso 9 y Jehová dijo a Caín alguno de nosotros hubiese dicho quizá hablando de un padre con el hijo muchacho rebelde te he dicho ¿dónde está él tu hermano? le dijo Dios y el texto parece indicar que Dios estaba buscando el arrepentimiento de Caín decimos esto porque el arrepentimiento es una gracia que Dios da pero para que se dé nosotros nosotros debemos reflexionar ver sobre nuestro fuero interno ver lo malvado de nuestros corazones juzgar el aspecto moral y espiritual nuestras actitudes y nuestros hechos que veamos nuestra maldad entonces proceder al arrepentimiento encontramos a Dios aún con Caín que había matado a su hermano a vez Dios le pregunta ¿dónde está él tu hermano? el hermano menor tuyo ¿dónde está? Caín tuvo un mal corazón pero el punto es que Dios le preguntó y así debemos ser nosotros ¿qué pasó? y le hizo la pregunta otra vez en el verso 10 ¿qué has hecho? entonces la naturaleza de la comunicación en el aspecto en que estamos hablando es tratar de desentrañar qué está pasando en el corazón de nuestros hijos ¿qué los motivó? como Dios le dio la oportunidad aquí a Caín de que expresara la lucha interna que estaba ocurriendo dentro de su ser Caín se le dio puerta para que él dijese Señor tuve envidia de mi hermano Abel tuve envidia de él por eso lo maté perdóname si es que todavía hay perdón en ti para conmigo porque tú tendrás misericordia de quien tú quieras tener misericordia estoy abonando la idea el asunto es que los padres en aquello de una buena comunicación en la naturaleza de una buena comunicación lo primero es tratar de colocarse de ver de dentro hacia afuera en el corazón de nuestros retoños ¿qué está pasando allí? tal como Dios hizo con Caín en los tribunales los últimos que hablan son los jueces porque ellos han de dar sentencia Dios nos ayude para que nosotros en la instrucción de nuestros hijos como estamos como gobernadores y jueces sobre ellos seamos los últimos que hablemos ¿qué pasó primero? establecer los hechos o que las preguntas deben ir primero en aquello de la corrección de nuestros hijos si es que buscamos enseñar a nuestros hijos a expresarse esforcémonos pues a facilitarles la conversación hermanos y amigos cuando un corpulento arquero va a disparar a la flecha y él apesa el arco y luego dispara la flecha la fuerza de sus músculos van con la saeta y en la carne donde se meta esa saeta esa fuerza también se meterá cuando los padres hablan a los hijos de una manera desaforada enojada airada irritada esa fuerza también se mete y así como la saeta puede tumbar a un hombre y lo deja inútil nuestras palabras pueden inutilizar a nuestros hijos en un dado momento que le impedimos que ellos expresen su corazón pero no solamente le impedimos que se exprese su corazón que nosotros mismos nos oponemos al bien que queremos hacerle nos oponemos al bien que queremos hacerle mire como dice segunda de Timoteo capítulo 2 un aspecto relacionado con los ministros pero aplicable también a los padres en aquellos de impartir instrucción y enseñanza verso 25 segunda de Timoteo capítulo 2 que con mansedumbre corría a los que se oponen por si quizás por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él del texto podemos desprender que las buenas conversaciones o las buenas comunicaciones tienen un poderoso efecto sobre la alma ajena que con mansedumbre corrida tienen un poderoso efecto sobre la alma ajena y el mismo principio lo podemos ver en primera de Pedro capítulo número 3 en el versículo número 1 cuando habla de las esposas que sean casta y respetuosa y que ganen sin palabra a sus maridos a la salvación obviamente que el apóstol Pedro no le está diciendo a las esposas que sean mudas lo que le está diciendo es que sean moderadas en la forma de dirigirse a sus maridos lo que queremos decir con eso es que las buenas comunicaciones tienen un poderoso efecto y salvífico fruto en la mente o en el alma y en el corazón de los otros el día pasado me decía un hermano pastor usted ha mejorado mucho en la predicación ¿a dónde está tan tierno? oh que en la entrevista pastoral hay una pregunta que nosotros hacemos ¿hay algo que el pastor deba corregir? a que no pelee tanto en el público entonces tengo que bajarme y yo no estoy aquí para pelear tengo que moderarme porque las buenas maneras de hablar son como miel Dios ha dicho mis flechas son poderosas asegúrate que entren suavizadas en el corazón ajeno y eso es aplicable de los padres para conocidos eso en cuanto a la naturaleza de una buena comunicación ahora vamos a entrar en las maneras de una buena comunicación de padre a hijo la buena comunicación conocido es multifacética o tiene variadas vertientes y así somos mandados en las santas escrituras ve por ejemplo primera de tesalonicense primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses capítulo número 5 primera a los tesalonicenses capítulo 5 el verso 14 leo también os rogamos hermanos que amanecéis a los ociosos que alentéis a los de poco ánimo que sostengáis a los débiles que seáis pacientes para con todos del texto podemos derivar un principio o enseñanza y es que las diferentes condiciones de la vida dan diferentes oídos las diferentes condiciones de la vida dan diferentes oídos el apóstol dice también os rogamos es un deber yo puedo mandarlo pero más bien os ruego hay que esforzarse en esto os ruego hermanos amonestéis a los ociosos alentéis a los de poco ánimo en la iglesia hay personas que tienen la tendencia de ser ociosos otros que tienen la tendencia de que son de poco ánimo otros son débiles y Pablo dice aquí que a cada uno de ellos nos dirijamos en una manera diferente ¿por qué? porque las diferentes condiciones en que entremos en esta vida nos darán diferentes oídos no es lo mismo el oído de una persona saludable que el de un enfermo no le hables tan fuerte que esté enfermo porque ellos tienen un oído diferente así también los padres deben estar apercibidos de esto de que depende lo que los hijos hagan y en la situación en que se encuentran tendrán diferentes oídos tendrán diferentes oídos eso a su vez indica que debe haber en nosotros diferentes formas para hablarles es la idea los demás y particularmente nuestros hijos son criaturas caídas pecadores igual que nosotros entiéndase que el ánimo de ellos no siempre está en las mismas condiciones tendrán diferentes ánimos esperar que nuestros hijos sean sabios sin que haya una buena comunicación de uno hacia ellos es como si se pretendiera nutrir el cuerpo sin que se ingieran los alimentos imposible ¿se puede repetir eso? sí esperar que nuestros hijos sean sabios sin que haya una buena comunicación de uno del papá hacia ellos es como si se pretendiera nutrir el cuerpo sin que se ingieran los alimentos Dios Dios puede alimentarnos y nutrirnos sin llevarnos nunca una cucharada de comida a la boca pero él ha dicho que el que no trabaje que no coma en su sabiduría una cosa es su poder y otra cosa es su sabiduría en su sabiduría él ha establecido así entonces no puede haber una buena instrucción de nuestros hijos si no hay una buena comunicación la sabiduría debe ser transmitida a ellos a través no solamente del ejemplo sino también de una buena comunicación así que ahora vamos a empezar a ver algunas maneras de diferente y empecemos considerando lo que es una amonestación amonestación es la santa labor de advertir a alguien del peligro amonestéis a los ociosos dice el texto en otras palabras hazle ver a los ociosos de que el camino donde ellos van que le parece muy cómodo es un camino peligroso es lo que el apóstol le está diciendo veamos Proverbios capítulo 12 y el verso 24 leo la mano de los dirigentes Proverbios 12 24 si la mano de los dirigentes señoreará mas la negligencia será tributaria les está diciendo aquí que en las relaciones de unos para con otros los negligentes siempre tendrán la tendencia de sentirse y hacerse esclavos de otros que por su diligencia prosperan o por una herencia de los padres están en mejor estado que los nuestros entonces cuando un papá ve a un hijo con tendencia a la negligencia a ser ocioso a ser ocioso hay que amonestarlo hay que traerlo a las escrituras y presentarle el peligro que va de ser dependiente de los otros mostrarle que la haraganería expone los hombres a una dependencia esclavista de su próximo y trae vergüenza y necesaria que la libertad y la diligencia van cogidas de las manos hay que ser diligentes así también la esclavitud y la pereza van abrazadas siempre una con otra los peligros acechan constantemente sobre nosotros y nos esforzamos para librarnos de ellos los desechamos de manera semejante debemos nuestros hijos enseñarle eso pero enseñárselo con la palabra de Dios ¿saben por qué así? porque Dios transmite su poder sus virtudes a sus criaturas por medio de la fe ¿qué está diciendo? que cuando vamos a amonestar es advertir a alguien del peligro y debemos hacerlo con las escrituras porque Dios se ha agradado en transmitir su poder en hacernos hombres y mujeres virtuosas por medio de la fe el canal donde viene la señal de fortaleza a nuestros corazones se llama el canal de la fe permítasenos probarlo Hebreos capítulo número 11 verso 34 leo en Hebreos 11 versículos 33 y 34 que por fe conquistaron reinos hicieron justicia alcanzaron promesas taparon bocas de leones apagaron fuegos infectuosos evitaron filo de espada y aquí nuestro énfasis sacaron fuerza de debilidad dice que sacaron fuerza sacaron poder de debilidad y nos preguntamos ¿cómo? por medio de la fe Dios transmite el poder a nuestras almas por medio de la fe nuestros hijos entonces si queremos y anhelamos y oramos para que Dios transmita su poder de gracia para que sean jóvenes niños niñas jovencitas de virtuosos es por medio de la fe enseñarlos a sacar poder por medio de la fe así que eso en cuanto a la amonestación pero también están otro modo de comunicación son los estímulos estamos siempre cometiendo faltas somos conscientes de nuestras debilidades nos equivocamos muy a menudo necesitamos estímulos no para hacer el mal de ningún modo necesitamos estímulos para que nuestras miradas no se concentren en nuestros desalientos y podamos seguir hacia adelante hacia la perfección en busca de Dios necesitamos estímulos para eso el pastor Mendo predicaba el día pasado sobre la mujer samaritana y hay allí un texto un pasaje muy claro del estímulo que Jesús le dio a aquella buena mujer y lo que produjo en ella esos estímulos vamos a Juan capítulo número 4 versículo 15 al 18 leo la mujer le dijo señor dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla el texto puede ser titulado una expresión de necesidad Jesús entonces se compadeció de ella y le dijo versículo 16 ve llama a tu marido y ven acá te voy a dar tu petición voy a suplir la necesidad llama a tu marido nosotros conocemos la historia recientemente fue considerada aquí imagínese lo vergonzoso que era para aquella mujer hablar de su pasado hay cosas que cuando no las recuerdan queremos que se cambie el tema porque me llenan de vergüenza esta mujer tenía un pasado borrascoso y Jesús le dice ve y llama a tu marido versículo 17 respondió la mujer y dijo no tengo marido no tengo en la mujer posiblemente un estado de vergüenza de turbación pero fue al confesar fue sincera y dijo no tengo marido Jesús entonces le dice bien haz dicho tú está viviendo una relación incorrecta a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres el marido que tiene ahora no es tuyo bien le dijo bien bien has dicho has sido sincera en tu confesión verso 18 porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene no es tu marido y le repite el estímulo esto has dicho con verdad dos estímulos le dio y todo lo que ella hizo fue confesar con dos palabras no tengo marido no te sucede no te sucede entonces como Jesús le habla para que la mujer no se quede viendo sus desalientos sus pecados y le anima le estimula a buscar de Dios y fue tan grande lo que Jesús hizo con aquella mujer que le perdonó le estimuló y por medio de ella vino la conversión casi a toda una ciudad pero el punto aquí es el siguiente el poder que tiene un estímulo dicho conforme a lo que Dios ha establecido y en el momento preciso como alguien decía nuestros hijos no pueden salir buenos si la mayor parte del tiempo los estamos maldiciendo cuando digo maldecir tengo en mente su significado originario que es simplemente mal hablar entrañables y amados padres y madres que estáis aquí procuremos que haya más bien en nuestras bocas bendición que maldición vosotros sois herederos de bendición santificación y vida eterna después nos quejamos cuando los hijos están grandes y se desvían de una manera tan escandalosa es que hemos pasado tantos años amargándole sus corazones envenenándoselo con maldiciones con mal hablar con enojo que a la vez de nuestros pequeños palabras de estímulo en nuestros labios para ellos se concentran se amargan se hunden en sus desalientos en sus debilidades debemos aplicar lo que siempre se dice que aunque nuestros hijos sean feos pensemos que para la lechuza sus pollitos son preciosos bendigamos y no maldigamos los estímulos de modo que el estímulo es la expresión suave o de ternura que demos a nuestros niños para influir en ellos el ánimo al deber y estamos expuestos a cometer faltas mi hija me llamaba el día pasado y hablábamos no le está yendo bien en sus notas yo lo primero que le pregunté torpemente ¿cómo están tus notas? esa no debió haber sido la pregunta tú y yo sé lo que está pasando amigos nuevos idioma nuevo escuela nueva cultura nueva todo es nuevo disciplina nueva sin papi sin mami sin los amigos mi hija hacia adelante que bien lo está haciendo tú para tener tantas adversidades si hay estímulos estamos tan carentes de eso amados hermanos tan carentes somos muy duros al hablar siempre estamos maldiciendo y pocas veces bendiciendo Dios tenga misericordia de nosotros y nos enseña a ser amorosos y tiernos y estimular a nuestros pequeños y yo estoy consciente que le estoy hablando de esas cosas pero si puedo escudar mi debilidad digo hermano nos hemos reunido todos a aprender desde yo el primero a todos aprender de que estamos reunidos para escudar mi debilidad y que mi debilidad no sea un obstáculo y tú no esté atento al instrumento sino a la instrucción para el bien tuyo y del alma de tus pequeños a veces necesitamos hablar con ellos para que vean lo irracional de su descontento lo poderoso de las promesas de Dios a entender las promesas así que es el deber de todo buen padre considerar los fallos las tentaciones a que están expuestos nuestros hijos aplicar a sus corazones los medios adecuados para estimularlos poner buenas palabras sobre el corazón de ellos para que sean levantados las buenas palabras dice el proverbio alegran el corazón ahora bien no estamos diciendo que vamos a estimular todo el tiempo porque hay cosas que no deben ser estimuladas estamos hablando de las diferentes maneras de una buena comunicación decimos en nuestro ciudad a buen entendedor pocas palabras bastan a eso que debemos abocarnos en relación con la buena comunicación con nuestros hijos otro aspecto de la buena comunicación es la corrección la corrección es una parte esencial de la disciplina paterna alguien pregunta ¿qué es la corrección? vamos a ver un texto bíblico para tratar de inserir su significado proverbios capítulo 23 versos 13 y 14 leo no rehúses corregir al muchacho porque si lo castigas con vara no morirá lo castigarás con vara y librarás su alma del feor la corrección la corrección no es otra cosa que enderezar lo torcido en la iglesia hay dos tipos de disciplina la disciplina normativa y la disciplina correctiva la disciplina normativa y debe también ser cierto en todo hogar la disciplina normativa es tratar de llevarlos a ello a una norma de vida la predicación es la parte esencial de la disciplina normativa de la iglesia la disciplina correctiva son las disciplinas en la iglesia alguien comete un pecado escandaloso hay que censurarlo públicamente disciplinarlo para corregir eso de donde entonces podemos decir a la luz de lo que hemos leído en proverbios 13 y 14 que la disciplina es la labor de recompensar y castigar o la recompensa y castigo que aplicamos sobre los hijos para llevarlos a vivir bajo la norma de los preceptos de divinos repito es la labor de recompensas y castigos que aplicamos sobre los hijos para llevarlos a vivir bajo las normas de los preceptos divinos la corrección le enseñará lo que es malo y la manera de corregir cualquier desvío de conducta es uno de los objetos principales de la palabra de Dios toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado perfecto para toda buena obra dice segunda de Timoteo capítulo 3 versos 16 y 17 en sentido negativo la falta de corrección no es otra cosa que dejar el niño a su propia cuenta como si él pudiera instruirse a sí mismo nosotros decimos a veces fulano o fulana es un papá o una mamá apoyadora que no corrige no corrige o lo que es lo mismo dejan sus hijos a expensa de su obstinado temperamento infantil de su egoísmo de su rebelión natural hermanos que diríamos de un padre o de una mamá que fuese insensible a las enfermedades corporales de su hijo que su hijo le dice que le duele la cabeza y ella no oye o el papá tampoco y no le hace caso a eso le llamaríamos infanticidio y no llamaríamos infanticidio también que no corrijamos a nuestros hijos para que sus almas sean perfeccionadas y aprendan lo que es bueno ahora repetimos la labor de los la labor de los padres es gobernar los hijos y esa labor no puede estar basada solamente en el castigo más aún en ocasiones y si somos honestos debemos confesarlo en nuestros corazones delante de Dios en ocasiones nosotros aplicamos el castigo como una falida fácil para cubrir nuestra irresponsabilidad con nuestros hijos cogiendo lo más fácil porque lo más difícil es prevenirlos al mal instruirlos corregirlos para que no hagan el mal eso es lo difícil pero a veces somos indulgentes con ellos y después que ellos cometen una falta por nuestra causa entonces nos aidamos le castigamos y hasta con vara le aplicamos eso sería una irresponsabilidad corregir no significa o no es equivalente a castigar es equivalente a enderezar en algunos casos puede incluir el castigo pero no necesariamente es trabajar sobre ellos para traerlo bajo las normas de los preceptos divinos no gobernar a la fuerza se levanta una pregunta ¿cómo saber si yo estoy gobernando a mis hijos a la fuerza? en general porque no estamos hablando del gobierno pero en general el gobierno forzado es muy severo conoce poco de paciencia de ternura de compasión prefiere latigar que persuadir conoce poco de paciencia de ternura prefiere latigar aplicar el látigo que persuadir una corrección pudiera ser una mamá o un papá vea a su hija escribiendo alboroto para llamar la atención de sus amiguitos entonces se corrige diciéndole que esta práctica nubla la razón proverbios capítulo 9 verso 13 dice la mujer insensata necia estúpida es alborotadora entonces se le lleva allí mira mi hija la conducta alborotadora de la mujer que siempre quiere estar saltando y llamando la atención eso y la insensatez van de la mano corregir procuremos siempre hacerlo teniendo en mente un principio bíblico hay otro aspecto que le hemos llamado demanda la demanda es la clase de comunicación que reservamos para casos de singular importancia proverbio 23 verso 19 leo oye hijo mío y sé sabio y endereza tu corazón al camino es notorio en el texto en la construcción en que está ver que el papá tiene urgencia oye escuche hijo mío está interesado en que el hijo le escuche está queriendo llamar su atención que ponga su interés a quien le instruye que no sea un simple oír es como suplicándole o rogándole se requiere entonces en tales casos un esfuerzo de comunicación del padre para con el hijo en algunos casos puede incluir el subir el tono de voz así dice proverbios capítulo número 8 hablando de la sabiduría demandando la sabiduría proverbios 8 versículos 4 y 5 leo oh hombres a vosotros clamo dirijo mi voz a los hijos de los hombres lo repite en énfasis le dirige oh hombres y luego a los hijos de los hombres a cuáles de ellos versículo número 5 entender a poner atención oh simples discreción y vosotros necios entrad en cordura hay ocasiones entonces en que los padres tienen que demandar de los hijos escúchame asciéndame transmitir al pequeño con seriedad con peso con gravedad las lecciones o la verdad que queremos poner en su corazón ahora hemos dicho que esto es en ocasiones especiales porque si siempre están subiendo la voz llega un momento en que los hijos no escuchan y aunque estén ahí oyendo en su corazón están aborreciendo y locos porque terminen para irse para otros hijos hay también la reprensión ¿qué es la reprensión? es el tierno y fiel argumento que un padre trae a su hijo en privado con el fin de rescatarlo del error y traerlo a la verdad y cuya causa es el celo por la gloria de Dios y el amor al alma del pequeño eso es muy largo pastor puedes repetirlo como no es el tierno y fiel argumento que un padre trae a su hijo en privado con el fin de rescatarlo del error y traerlo a la verdad y cuya causa es el celo por la gloria de Dios y el amor al alma del pequeño se ha dicho tierno argumento a que en ocasiones especiales puede emplearse o pudiera emplearse el afilado bisturi pero siempre con la bebida delicadeza y ternura la reprensión o el reproche es un acto de amor y misericordia se trata de ver el hijo en camino equivocado o hierro espiritual ir en procura de rescatarlo procurando que no estamos llevando a avergonzarlo por eso por eso los medios para hacerlo no son el castigo ni la censura pública sino el apropiado discurso o amonestación llevarle un argumento veamos un ejemplo nuestro señor y salvador jesucristo con sus discípulos mateo capítulo 20 antes de leer los versículos 24 al 26 y mostrar una ilustración de lo que es la reprensión permítasenos dar unas palabras de introducción del pasaje el señor jesucristo se encaminaba hacia jerusalén habían dos de ellos jacobo y juan que estaban interesados en uno que le dieran la dirección de aduana y el otro la secretaría de las fuerzas armadas para ponerlo en ese lenguaje entonces uno le dice mami a ver habla con él y dile que me ponga a mi a la derecha y a mi hermano a la izquierda la mamá fue y le habló los otros 10 de los apóstoles se enojaron pero no porque ellos estaban pidiendo cosas temporales cuando el reino de Cristo es espiritual sino porque se la adelantaron porque ellos querían eso para ellos también ante ese cuadro de desvío de hierro espiritual veamos como reprendió nuestro señor y salvador jesucristo verso 24 cuando los 10 oyeron esto se enojaron contra los dos hermanos entonces Jesús llamándolos dijo ahí viene el argumento el discurso el sermón o el minisermón sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad mas entre vosotros no será así sino que el que quiera ser fe grande entre vosotros será vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo alguien quiere ser grande bien muy bien alguien quiere ser el primero de la iglesia muy bien también correcto procura que tú seas el que más sirve el más inigre le trajo un argumento le trajo un discurso los reprendió hay ocasiones en que la reprensión si el problema es público debe ser pública depende de la naturaleza pero siempre con un argumento es la idea y el propósito es rescatarlos del error y traerlos a la verdad hay también otra manera de comunicación que es la instrucción es el proceso por el cual el padre provee a su hijo una lección precepto o información que ayudará al niño a entender mejor su propio mundo repita así es el proceso por el cual el padre provee a su hijo una lección precepto o información que ayudará al niño a entender mejor su propio mundo la instrucción es una práctica común de todos los padres cristianos así dice Proverbios capítulo número 3 capítulo 4 versículos 3 y 4 Proverbios 4 Leo versículo 3 porque yo también fui hijo de mi padre delicado y único delante de mi madre y él me enseñaba él me instruía y me decía retenga tu corazón mis razones guarda mis mandamientos y vivirá es decir que le proveía proveía instrucción le hacía ver sobre las cosas de su propio mundo las cosas no son como los niños piensan hay otras cosas que ellos deben tener en cuenta asegúrate siempre hacer esto con la palabra de Dios cuando vayas a instruir tus hijos usando la lectura de las escrituras asegúrate que las historias deben tener como objeto ilustrar el carácter de Dios cuando vayas a la Biblia antes de hablarle de las escrituras o simplemente leérsela ve que carácter de Dios está allí su misericordia su justicia su santidad su compasión su soberanía también el mal del pecado el peligro del pecado las consecuencias de la desobediencia el arrepentimiento también hablarle del arrepentimiento de la fe de la santidad la maravillosa gracia de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo con los pecadores penitentes lo provechoso lo placentero lo beneficioso de hacer la voluntad de Dios todas esas cosas están dentro de la instrucción y cuyo libro de texto es las santas escrituras no estamos menospreciando otros libros pero otros libros deben contribuir a este este es el principal que ellos lo vean en la palabra de Dios ahora te doy una nota de precaución en la instrucción asegúrate de que nunca uses la palabra de Dios para castigar a tu hijo ¿qué está queriendo decir con eso? oh que hay padres que los hijos desobedecen y de castigo le ponen a escribir el capítulo 119 de los Salmos nunca nunca Dios ha revelado su palabra para salvarnos nunca use la palabra de Dios como sinónimo de castigo que el muchacho termine viendo la Biblia como un objeto que le hace daño cuidémonos asegurémonos de que nunca hagamos eso así que hermanos hemos considerado diferentes formas de comunicación hemos visto la naturaleza de la comunicación cuya responsabilidad mayor cae sobre los padres interpretar interpretar el corazón de los muchachos hablar claro con ellos también a buen entendedor pocas palabras bastan hemos visto lo que es la amonestación los estímulos la corrección lo que hemos llamado las demandas la reprensión y la instrucción ahora pasemos a la aplicación aplicación uno la buena comunicación con tus hijos es un arte que requiere de ti un esfuerzo consciente para mejorarlo el hablar humano porque estamos hablando de la buena comunicación posee dos características que dificultan su dominio o control hay dos características en las conversaciones que dificultan el que tengamos control de ellos su rapidez y su fuerza tú has experimentado en ocasiones que estamos en un sitio no se está hablando con nosotros estamos oyendo cosas incorrectas e injustas o entendemos quizá no es así quizá entendemos de otro modo no tanto cosas incorrectas o injustas que entendemos que la palabra nuestra debe ir y le da una fuerza aquí a uno en los asientos de las mandíbulas y que finalmente espanta la fuerza de la lengua que la puerta de las mandíbulas no puede permanecer cerrada y abre y dice cosas que no debimos haber dicho nunca es chiquita pero fuerte pero además de fuerte es rápida se forman los pensamientos y ya la palabra está en la lengua y esperando que tú muevas los dientes para salir eso dificulta porque nosotros no estamos acostumbrados a manejar cosas tan rápidas nos deslumbran las velocidades de los aviones pero la lengua es más veloz la lengua es mucho más veloz por eso necesitamos no solamente orar sino también velar y tomar una sólida determinación de luchar contra la lengua para no corromper las buenas comunicaciones Salmo 39 no, no es el Salmo 39 pero lo voy a referir parece que puse la cita equivocada David dice en uno de los Salmos cuidaré mis caminos para no pecar con mi lengua guardaré mi boca con freno en tanto que el impío esté frente a mí dice David en otras palabras tomaré una sólida una fuerte determinación de guardar mi lengua de hacer ejercicios de silencio hermanos amados el objeto de nuestro estudio hoy es imprimir en nuestros corazones lo siguiente ese es nuestro propósito ese es el propósito del predicador hoy que las diferentes condiciones de la vida hagan diferentes oídos ese es nuestro propósito que eso sobrecoja tu corazón y algo más que la mayoría de los problemas hogareños se resuelven hablando la mayoría de los problemas domésticos se resuelven desarrollando una buena comunicación o que habrá una comunicación particular para cada una de las condiciones de tus hijos los asuntos a resolver serán muy variados entonces es su sabiduría esforzarte tomar la determinación y rogar a Dios que bendiga esa santa determinación y pensar y pensar cuál medio aplicar en los diferentes problemas si amonestación si estímulo si corrección si demanda si reprensión o instrucción castilla a tu hijo en tanto que hay esperanza y no se apresure tu alma para destruirlo sea la palabra de Dios bendecida en vuestros corazones amén